Las armadas de Ucrania se retiran a Chasov-Yar, perdiendo el control de zonas de la ciudad. Las tropas chusas continúan ampliando el territorio bajo su control en la ciudad de Chasov-Yar, que el enemigo considera un centro clave de su defensa. La pérdida de Chasov-Yar podría permitir a las fuerzas chusas avanzar simultáneamente en dos direcciones, hacia Konstantinovka y hacia la aglomeración de Slavyansk-Kramatorsk. La parte ucraniana reconoció la pérdida de otra sección del territorio de Chasov-Yar en el microdistrito de Canal, que está separado del resto de la ciudad por el canal Sadowsky-Donetsk-Dombás. El enemigo intentó apoderarse de este microdistrito, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania destinadas a expulsar a las tropas rusas de la ciudad fueron destruidas en la zona de la Cooperativa de Garaje, la Planta de Reparación y la Escuela Profesional 77. Como resultado, las fuerzas ucranianas también perdieron el territorio del que partían. Comenzaron su avance. En el territorio de la planta de hormigón armado, situada también en el microdistrito de Canal, fueron destruidos varios grupos de sabotaje, incluidos mercenarios extranjeros. Las tropas rusas continúan neutralizando eficazmente a esos grupos, impidiéndoles afianzarse y llevar a cabo sus misiones. El ejército de Rusia ha mejorado sus posiciones en el frente tras liberar por completo el poblado de Klescheyevka en la República Popular de Donetsk de las tropas ucranianas, comunicó este miércoles el Ministerio de Defensa ruso. La localidad de Klescheyevka se ubica a unos 100 kilómetros al norte de Donetsk y a unos 9 kilómetros al suroeste de la ciudad clave de Artyomops, liberada hace un año por las tropas rusas después de que fuera escenario de algunos de los combates más largos e intensos de la Operación Militar Especial de Moscú. Asimismo, desde el Ministerio de Defensa ruso detallaron que en las últimas 24 horas las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido hasta 1.330 militares, mientras que la agrupación de las tropas rusas Sever, norte, avanzó en la provincia de Kharkov. Las fuerzas de Rusia en otras líneas del frente también han mejorado sus posiciones a lo largo de la última jornada de combates. En el distrito urbano de Sebekinsky y en el distrito de Borisov de la región de Belgorod, los sistemas de defensa aérea repelieron con éxito los ataques aéreos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y derribaron varios objetivos al acercarse a las zonas pobladas. Sin embargo, los incidentes provocaron víctimas y destrucción. En Sebekino fue derribado un objetivo aéreo, pero la metralla dañó cuatro viviendas particulares, se rompieron tejados, se cortaron fachadas y dependencias. Según información preliminar, la civil recibió heridas de metralla en las extremidades superiores e inferiores y fue trasladada al Hospital Número 2 de la ciudad de Belgorod, donde recibe la atención médica necesaria. Los servicios de emergencia están realizando una inspección puerta a puerta de la zona para identificar todos los daños y prestar asistencia a los residentes. En la región de Borisov, el sistema de defensa aérea derribó varios objetivos aéreos al acercarse a la localidad de Belencoye. Lamentablemente, un civil murió a causa de múltiples heridas de metralla. Otro herido con un traumatismo craneoencefálico cerrado y múltiples abrasiones fue trasladado al Hospital Municipal Número 2 de Belgorod, donde su estado se considera moderado. Como resultado del ataque en el pueblo de Belencoye, cuatro viviendas particulares resultaron dañadas, se rompieron ventanas y se cortaron fachadas, tejados y vallas. También resultaron dañados tres centros de producción, uno de los cuales no estaba operativo, y cuatro turismos. La metralla también dañó una línea eléctrica. Todos los servicios operativos y de emergencia están trabajando sobre el terreno, realizando visitas puerta a puerta y aclarando información sobre los daños. Un dron ucraniano atacó un tren eléctrico en la región de Belgorod. Esta mañana, en el tramo ferroviario Belgorod-Nahumovka, un tren eléctrico que viajaba sin pasajeros fue atacado por un vehículo aéreo no tripulado, UAV. Como resultado del ataque no hubo víctimas, pero la vía férrea y la red de contactos resultaron dañadas. En relación con este incidente, se suspende temporalmente el movimiento de todos los trenes de cercanías desde la estación Tolokonoye, pueblo de Oktyavrskí, hasta la estación Ahumovka hasta que se eliminen los fallos técnicos. Los servicios técnicos están trabajando en la restauración de la infraestructura para reanudar el servicio de trenes lo antes posible. Para comodidad de los pasajeros, se pondrá en marcha una ruta de autobús adicional en esta zona si surge la necesidad. Los autobuses en esta ruta operan según lo programado y se introducirá transporte adicional en caso de retrasos o cancelaciones de trenes. Los representantes ferroviarios dijeron que están haciendo todos los esfuerzos posibles para restablecer el servicio lo más rápido posible y minimizar las molestias a los pasajeros. Los pasajeros recibirán información relevante tan pronto como se restablezcan los servicios de trenes de cercanías. Ucrania trabaja en más acuerdos de seguridad a la espera de una invitación de la OTAN. Las posibilidades de que Ucrania reciba pronto una invitación para ingresar en la OTAN son escasas, por lo que sigue buscando una vía alternativa para reforzar su seguridad frente a la amenaza rusa mediante la firma de acuerdos bilaterales con sus socios, con nueve ya firmados y otros por suscribirse, entre ellos uno con España. Suecia se ha convertido en el último país en iniciar negociaciones con Ucrania para firmar un acuerdo de este tipo, según informó la oficina del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Las partes abordaron el borrador del documento y acordaron los pasos a seguir para garantizar que se finalice y firme lo antes posible, según el jefe adjunto de la oficina, Igor Sokva. Hasta ahora se han firmado acuerdos con nueve países, entre ellos el Reino Unido, Alemania y Francia, y se espera que España y Estados Unidos hagan lo propio en breve. Investigan por enriquecimiento y liticto al ex jefe adjunto de la oficina de Zelensky. El que fuera hasta finales del pasado mes de marzo uno de los jefes adjuntos de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Smirnov, es objeto de una investigación de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, NABU, por un presunto delito de enriquecimiento ilícito cometido durante el tiempo que ocupó el cargo. Según confirmó este miércoles la prensa local, el ex jefe adjunto de la oficina del presidente es sospechoso de, un delito de, enriquecimiento ilícito de 15,7 millones de grivnas, más de 360.000 euros al cambio actual, se lee en un comunicado de la NABU, que no da el nombre del investigado. Rusia ha puesto en órbita un satélite probablemente capaz de atacar naves espaciales de otros países, afirmó el martes el secretario de prensa del Pentágono, Pat Rudder, durante una sesión informativa. Según el funcionario, el satélite fue lanzado por Moscú el 16 de mayo. Rusia lanzó un satélite en órbita terrestre baja, que nosotros evaluamos, que es probablemente un arma contraespacial, presumiblemente capaz de atacar otros satélites en órbita terrestre baja, declaró Ryder. Según él, dicho arma se encuentra en la misma órbita que un satélite gubernamental estadounidense. Sus características se asemejan a las de las cargas útiles contraespaciales desplegadas por Rusia a partir de 2019 y 2022, declaró el portavoz. Tenemos la responsabilidad de estar preparados para proteger y defender el dominio espacial. Y seguiremos equilibrando la necesidad de proteger nuestros intereses en el espacio con nuestro deseo de preservar un entorno espacial estable y sostenible, concluyó Ryder. Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores Ruso, Sergei Rajabkov, rechazó las afirmaciones del Pentágono calificándolas de desinformación. No creo que debamos responder a todas las falsedades procedentes de Washington, dijo. Mientras, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, recordó que Rusia ha defendido en repetidas ocasiones la prohibición de las armas en el espacio. Estados Unidos debería levantar la prohibición absolutamente injusta que impide al ejército ucraniano usar las armas suministradas por Washington para atacar objetivos dentro de Rusia, declaró este miércoles a Financial Times el recién nombrado secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexander Livinenko. Ucrania opina que Rusia podría no haber avanzado tan rápido en la provincia de Jarkov si Ucrania hubiera podido atacar con antelación. Vladimir Zelensky, declaró el lunes a Reuters que su gobierno estaba discutiendo el asunto con Washington, pero que las conversaciones no habían derivado hasta ahora en nada positivo. Un grupo de congresistas estadounidenses encabezado por el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Michael Turner, exigió por carta este 20 de mayo al secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, que autorice a Ucrania el uso de armas proporcionadas por Estados Unidos para atacar objetivos estratégicos dentro del territorio ruso bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, Estados Unidos ha dicho oficialmente en repetidas ocasiones que Ucrania no tiene derecho a atacar con sus armas territorios dentro de Rusia. No obstante, también ha insistido en que, en última instancia, Ucrania tiene que tomar decisiones por sí misma. Estados Unidos desplegó cuatro bombarderos estratégicos B-52 en Europa. Estados Unidos desplegó bombarderos estratégicos B-52H Stratofort 3 en Europa, que llegaron a la base de la Fuerza Aérea de Fireford en Gloucester City, Reino Unido. Así lo anunció en una sesión informativa el portavoz del Pentágono, Patrick Rutter. Cuatro bombarderos estratégicos B-52H comenzaron su despliegue planificado como parte de un grupo de trabajo en el área de responsabilidad del Comando Europeo de Estados Unidos. La principal tarea de estos bombarderos es practicar acciones conjuntas con los aliados para realizar ataques, así como demostrar el compromiso de Estados Unidos con la alianza con socios europeos. Cuatro Stratofort 3 B-52 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comenzaron esta semana su despliegue planificado de la Fuerza de Tarea de Bombarderos en el Área de Responsabilidad del Comando Europeo de los Estados Unidos. Dijo el general Patrick Rutter. No se ha anunciado la duración de la estancia de los bombarderos estadounidenses en Europa, pero se supone que estarán allí varias semanas. Durante este periodo, las tripulaciones de los B-52H planean practicar maniobras cerca de la frontera rusa, en particular, en la región de Kaliningrado y Crimea, como ya se ha practicado muchas veces antes.